Música Muy buenos días a todos, nos encontramos en Villars, siendo el día domingo 7 de abril del 2024 para observar el paso del coche motor Alerce, proveniente de Tapiales y con destino a Mercedes para realizar el servicio turístico entre dicha localidad y Tomás Joffre podemos observar también la traza que ha sido renovada, ya observando el paisaje con destino ascendente a continuación, veremos el paso del coche motor Alerce con destino a Tomás Joffre Siendo las 7 horas 56 minutos, coche motor Alerce, proveniente de Tapiales, está entrando al cuadro de estación de Villars con destino a Tomás Joffre y Mercedes Dicho coche motor, corre vacío Únicamente con personal para luego recoger los pasajeros turísticos Desde Tomás Joffre hacia Mercedes y viceversa Siendo las 8 horas 5 minutos, coche motor y una breve parada para continuar hasta Tomás Joffre Siendo las 8 horas 5 minutos, coche motor y una breve parada Siendo las 8 horas 5 minutos, coche motor y una breve parada Siendo las 8 horas 5 minutos, coche motor y una breve parada Siendo cerca de las 8 horas 20 minutos, nos encontramos en Plomer el paso nivel sur con la formación aproximándose podemos observar también la traza del mitlán a la izquierda y a la derecha el ramar G y 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 vale la pena decir que son las 9 y 33 de la mañana bien temprano con lo cual no hay nadie todavía de turistas para tomar el tren y y y y y y y y y siendo las 10 horas nos encontramos en la estación de Mercedes de La Trocha ya observando los primeros pasajeros de esta primera frecuencia que sale las 10 y media Ya faltando prácticamente media hora para que salga el tren Ya tenemos bastante ocupación Observamos la estación de La Trocha En un impecable estado La Tierra Gracias por ver el video. 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 Gracias.